Hasta el momento que estoy haciendo este programa, mis amigos de Panini me aseguran que la campaña de sustitución de las sobrecubiertas del volumen número 6 ha iniciado. De hecho, algunos ya han recibido un correo como el siguiente, en el que les notifica que se les enviará sin costo adicional las reposiciones de sus compras. En este caso, este correo lo recibió un amigo que realizó la adquisición de sus tomos a través de la tienda virtual de Panini en línea. Pero si ustedes hicieron sus adquisiciones en alguna tienda Panini, pregunten si les han llegado cubiertas de reposición, pues planean hacer llegar reposiciones directamente a algunas de estas. Ahí les realizarán el cambio si es que las adquirieron ahí. Si lo hicieron desde alguna otra tienda como Zambon's o una librería, o bueno, no tienen en su librería Panini, entonces les sugiero que envíen sus correos a atención arroba panini punto com punto mx o a clubpaninimx arroba panini punto com punto mx. Sé que algunos me dijeron que recibían respuestas algo genéricas que les confundían sobre cómo se realizará el procedimiento de sustitución. Se lo comenté a mis amigos de Panini y me aseguran que es una cuestión que han cambiado. Así que si ustedes desean iniciar con este procedimiento, les invito a que se pongan en contacto para solicitar su cambio a través de estas direcciones de correo electrónico. Les pedirán algunos datos como su nombre y dirección. No olvides tener a la mano los comprobantes de pago de sus tomos número 6. Después de esto, recibirán un correo como el que les mostré hace unos momentos, en el que se les proporcionará un número de guía con su envío para que puedan rastrear hasta que llegue a su domicilio o sitio al que lo hayan pedido. Algunos lo piden a casa de otras personas o en sus trabajos. Para mis amigos en el extranjero, el procedimiento no es el mismo, ya que Panini no realiza envíos al extranjero. Panini México, eso quiero decir. Por lo que si ustedes han comprado o adquirido sus mangas a través de algún servicio con un contacto personal, el mismo, si conserva el ticket de adquisición del manga, podrá solicitar el cambio siguiendo los mismos pasos. Si su servicio o ustedes hicieron la adquisición del tomo a través de un puesto de periódicos que no proporciona un recibo, no estarían sujetos a estos cambios de sobrecubiertas. Les comento que al menos hasta el momento en que estoy haciendo este video, no está prevista una reedición del volumen número 6, eso se hará hasta que se agoten los ejemplares y si la demanda es suficiente para que Panini decida realizar un nuevo tiraje.